Y una vez, un éxito más de los Cárdenas, ¡ay qué rico! ¿Y dónde está todo mi cumbianero? Yo quiero ver, al centro de la pista, ¡ay! ¡Cumbia, cumbia! 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 ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, 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 cumbia! En la noche puede estar Y esta es la vocación Para ti mentirosita ¡Gózalo! Eres bien bonita Pero mentirosa Que engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Eres bien bonita Pero mentirosa Que engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con mucha pasión Pero no lo dices con buena infección Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con mucha pasión Pero no lo dices con buena infección Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y cumbia, cumbia, sí señor Eres bien bonita Eres bien bonita Pero mentirosa Mentirosa Que engañas a los hombres Que engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Mentirosa Mentirosa Y sin corazón Y si tú no tienes, tú no tienes Ridiculous ¡Gracias! ¡Gracias!